Si se lo estuvieras diciendo a mi mamá, ya va ya ¿Ya está grabando? Pues así le voy a decir a mi mamá, ya está Ya está grabando Esta canción se trata de que el hombre elisa a la mujer Que aunque esté con otro más, no va a ser feliz Pero lo malo de todo esto es que él tampoco va a ser feliz Y ahí les va No hace falta que me digas Que me has olvidado Ayer te miré con ese tipo otra vez Caminando de su mano Nos miramos un segundo Y me bastó para entenderlo Tú no lo quieres como a mí Y él lo va a notar en ti Cuando rechaces sus besos Y él va a preguntar ¿Qué diablos te pasa y tú vas a llorar? De nuevo en su cama y te preguntará ¿Por qué tú no puedes vivir esta vida? Si no estás conmigo y lo besarás ¿Por qué tú no quieres pedirme perdón? Prefieres sentir para siempre dolor Lo malo de esto es que también me duele Que no estés conmigo Porque yo me veía mi vida contigo Te va a preguntar ¿Qué diablos te pasa y tú vas a llorar? De nuevo en su cama y te preguntarás ¿Por qué tú no puedes vivir esta vida? Si no estás conmigo y lo besarás ¿Por qué tú no quieres pedirme perdón? Prefieres sentir para siempre dolor Lo malo de esto es que también me duele Que no estés conmigo Porque yo me veía mi vida contigo Lo malo de esto es que también me duele Lo malo de esto es que también me duele